El Gavilán El Gavilán El Gavilán El Gavilán En la barranca de Apure, ay de Apure suspiraba un Gavilán El Gavilán El Águila en la montaña En la montaña y en el estero el ganado El Águila en la montaña En la montaña y en el estero el ganado Y en los caminos del gano el Gavilán El Gavilán El Gavilán El Gavilán El Gavilán se comiera como se come el ganado Ya yo me hubiera comido el Gavilán 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 El burrito de mi abuelo Era un burrito maiceao Pero al sentirse cansao Se le tiraba en el suelo El burrito de mi abuelo Era un burrito maiceao Pero al sentirse cansao Se le tiraba en el suelo El Gavilán Era un burrito a buen flojo Mi burrito tan maluco Le destrozaba el conluco para comer el malo Era un burrito muy flojo, un burrito tan mal humano, le destrozaba el conujo para comer el maloma Y con tu burrito para las luces Porque estás cogeando un gato, porque tú me dejas Y con tu burrito para las luces Lo sacaba del corral y le ponía un par de maras y pa' que no lo cargaran reventaba hasta el gozal Lo sacaba del corral y le ponía un par de maras y pa' que no lo cargaran reventaba hasta el gozal ¿Por qué estás copiando? ¿Por qué estás copiando? ¿Qué pensas tú me deja? Y en tu burrita pa' las orejas Porque estás cubriendo, porque estás cubriendo, porque tú me dejas, me dejas tu cuburrito, caras las orejas. Lo llamaban el guasón, de tanto que parrandeaban, pero como corcoviaban cuando le ponía el sillón. Lo llamaban el guasón, de tanto que parrandeaban, pero como corcoviaban cuando le ponía el sillón. Porque estás cubriendo, porque estás cubriendo, porque puedes tú me dejas, me dejas tu cuburrito, caras las orejas. Emiliana es una cubana que en el albergue es fundamental Emiliana es muy cumpledora, es halagadora, alegre y cordial Emiliana no se demora y en la pulada siempre es puntual Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas De tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café Emiliana es como una hermana que nunca nunca dice que no Emiliana piente su mano a cualquier hermano trabajador Su sonrisa es como la brisa por la mañana en que sale el sol Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas De tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted Se levanta muy temprano, se levanta muy temprano y en un ratito Se levanta muy temprano y en un ratito vuela el café Y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dice Si no fuera por la mañana en el ratito vuela el sol Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas De tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café Emiliana es doña Emiliana que en el albergue es fundamental Si no fuera por Emiliana que en la colada siempre es puntual Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas De tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café De tomar café, de tomar café, de tomar café Emiliana ya es de avanzada, se lo ha ganado con su sudor Emiliana ya es de avanzada, se lo ha ganado con su sudor Yo la aplaudo con entusiasmo, con alegría y con calor Emiliana como cubana es un ejemplo y es un honor Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas De tomar café, de tomar café, de tomar café De tomar café, de tomar café ¡Hey! Muchachita linda que me das tu corazón Angelito tierno que me das todo tu amor Tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo No me des tu alma si no sabes mi intención Piensa un poco más y pregúntale a papá Que él sabe más que tú y que yo De amores, de amores, de amores, de amores De amores, de amores, de amores La, 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 la La, 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 la Argelito tierno que me das tu corazón Muchachita linda que me das todo tu amor Tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo No me des tu alma si no sabes mi intención Piensa un poco más y pregúntale a papá Que él sabe más que tú y que yo De amores, de amores, de amores, de amores Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado El santo negro escapado con todos los chimpancleros Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado El santo negro escapado con todos los chimpancleros San Benito se estampó y se va en la catedral Chimpancleros con el barra local La fiesta del santo negro empezó San Benito suena tu tambor Chimancleros suena lo mejor San Benito suena tu tambor Chimancleros suena lo mejor San Benito se escapó y se va en la catedral Chimancleros con el barra local La fiesta del santo negro empezó San Benito suena tu tambor Chimancleros suena lo mejor San Benito, que suena tu tambor, chibatero, suena lo mejor Al negrito va bailando, al sol de los chibacleros Y de rolo va bañando todos los sanbeniteros Al negrito va bailando, al sol de los chibacleros Y de rolo va bañando todos los sanbeniteros San Benito se escapó, y el cabrón se va a quedar Chibatero, que suena tu tambor, chibatero, suena lo mejor San Benito se escapó, y el cabrón se va a quedar Chibatero, que suena lo mejor La fiesta de San Benito no tiene comparación Al negrito lo va bailando, mientras yo le pongo el son La fiesta de San Benito no tiene comparación Al negrito lo va bailando, mientras yo le pongo el son El cabrón se escapó, y el cabrón se escapó, y el cabrón se va a quedar Chibatero, que suena tu tambor, chibatero, suena lo mejor San Benito se escapó, y el cabrón se va a quedar Chibatero, que suena tu tambor, chibatero, suena lo mejor Vamos a bailar, merengue, merengue bien pegado Con una negra buena, que baile a pampichado Yo quiero que lo bailen, y que lo gocen todos Este merengue rico, que lo compuse yo, no es ni yo Se baila en Venezuela, se baila en Panamá En la Dominicana, ya no saben gozar Dicen la mexicana, que tiene que aprender Este ritmo sabroso, hay chance a perder, solo verde Oh, 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 oh Voy a bailar, merengue, merengue bien pegado Merengue, merengue bien pegado Merengue me viola Vamos a bailar, merengue, merengue, alpanpichado Merengue bien pegado Merengue me viola Merengue sabroso, merengue para bailar, merengue sabroso, merengue para gozar, merengue sabroso, merengue para bailar. Merengue sabroso, merengue para gozar, merengue para bailar, merengue sabroso, merengue para gozar. Me dicen que es un mamón y que es un bugalú Pero este ritmo nuevo yo le llamo cufu Lo baila mi hermanita, lo baila mi mamá Pero mi abuelita no lo puede gozar, no, 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 nada Vámonos a esa trompeta Perengue, perengue, a panficha, perengue, bien salvo, perengue, me viola Vamos a bailar, perengue, perengue, a panficha, perengue, bien salvo, perengue, me viola Perengue, sabroso, perengue, para bailar, merengue, sabroso, perengue, para gozar, merengue, sabroso, perengue, para gozar ¡Viva! ¡Viva! Y las tuve que cortar por un mísero salario Largas jornadas a diario En esclavitud parcial, en un taller industrial Yo fui obrero proletario Obligado a madrugar A las tres de la mañana Seguí la pierna temprana Vacas tuve que ordeñar Huelles tuve que enyugar Huelles tuve que enyugar A los claros de la luna Y aunque de rústica cuna Ya hice muchas tareas Y aunque nadie me lo crea Lo tengo por gran fortuna No le lo lai, le lo le No le lo lai, le lo le Cuando alagro me inicié Cuando alagro me inicié Con el timón de la ara Y cultivando los brazos En abundancia siempre La tierra que cultivé La tierra que cultivé Nunca fui su propietario El agro cayó en precario Lo tuve que abandonar Para mi proletría Trabajé en el campo andal Vamos Lo le lo lai, le lo le Lo le lo lai, le lo le Cuando alagro abandoné Cuando alagro abandoné Cuando alagro abandoné Y allí comencé a sembrar Y allí comencé a sembrar Cultivando con mi planta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Y un perro Mi sombrero La copla Y un perro Carlos Y un perro Carlos Carlos Carlitos Mi caramelito Estaba Y le pregunto Para allá